El club de español se reunirá el miércoles 31 de enero, debe ser un miembro pagado para asistir y traer bebidas y bocadillos para compartir. La reunión en febrero del club alemán será el martes 6 de febrero en la sala E5 con la señora Jesus, nos reuniremos de 3.40 a 4.20, no es necesario estar estudiando alemán para asistir. Te encanta jugar a Valorant, Overwatch o Brahala, tal vez Super Smash o Splatoon te atraigan, tendremos una reunión el 30 de enero en F12 después de la escuela para aquellos que quieren unirse al Esports Gaming Club y a los equipos de Esports para primavera, ven y échanos un vistazo. El club beta está llevando a cabo su compañía de primavera para 9 de septiembre, busca volantes con el código QR para unirte. Se acerca el ACT Bootcamp, la sesión de un día completo es el sábado de 2 de marzo de 8 a 4, se proporcionan los materiales de programa y almuerzo. Los talleres de estudio de ACT se llevarán a cabo de 3 a 6.30 todos los días de los siguientes lunes 4 de marzo, miércoles 6 de marzo, jueves 7 de marzo, viernes 8 de marzo y lunes 11 de marzo. Solo hay 200 plazas disponibles, será de propiedad a los juniors, el Bootcamp se está preparando para el ACT Junior de toda la escuela de 12 de marzo. Para obtener más información envía un correo electrónico a la señora McDowell. Es una época de año, los consejeros comenzarán el registro individual de este viernes, asegurando de tener una idea de las clases que necesitas tomar el próximo año. El entrenador Sheffield tendrá pruebas de softball Ladies Blaze el 12 de febrero. Visítelo para obtener más información. VHS Drama presenta Schoolhouse Rock Live. Las prestaciones juniors se llevarán en el cabo el 2 de febrero a las 7 p.m. y el 3 de febrero a las 2 p.m. en el Teatro Blaze. El costo es $5. Las pruebas de softball son el 12 de febrero. Consulta a Coach Sheffield para obtener más información. No olvides que nosotros vamos a volver a casa. Blaze Blaze tendrá lugar a la hora del almuerzo. Trae tu dinero. Tenemos un meeting de ánimo esta tarde. Que todo el mundo se emocione. El martes por la noche ambos equipos de baloncesto juegan contra Riverdale, presenta y anima a ambos equipos. Este es Aarón. Y yo soy José. Y este ha sido su último Blaze. Echa un vistazo a la información en la pantalla de transmisión de medios, así como en nuestro canal YouTube. Que tengan un gran día. ¡Vamos Blaze!